Y en Puebla Grupo de Silucción Ritmo y sabor Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Por primera vez, en la vida soy feliz Y ahora que te tengo a mi lado, soy el hombre más afortunado Quiéreme, ámame con locura Entrégame tu amor, necesito tu calor Eres lo mejor, que en mi corazón llegó Solo tu amor, eres la niña de mi amor Siempre te amaré, toda la vida corazón Y para todos los unideros, en la unión americana Ritmo Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Y por primera vez, en la vida soy feliz Y ahora que te tengo a mi lado, soy el hombre más afortunado Quiéreme, ámame con locura Entrégame tu amor, necesito tu calor Eres lo mejor, eres la niña de mi amor Solo tu amor, eres la niña de mi amor Siempre te amaré, toda la vida corazón Oye Javi Esta es tu cumbia Sabor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo